Movimiento Ciudadano es independiente, singular, con tono y con voz propias. Cada una, cada uno de los que estamos aquí, representamos visiones, intereses y sensibilidades distintas. Y este es el lugar donde se encuentran, donde convergen, donde se elabora el interés general, que el acuerdo y el diálogo son el oxígeno de la vida democrática. Esta es la gran lección de este periodo. La bancada naranja quiere despedir este periodo con una fuerte reivindicación de pluralismo, del diálogo y del acuerdo. Nuestro diagnóstico y nuestra visión se quedan, pues, en este punto. Esto, evitar la destrucción institucional, esquivar el odio que ha sido sembrado, apostar al encono y al odio como estrategia, no solo es indigno, sino también peligroso. Si hemos de pasar a la historia como una cámara que le sirvió a la nación, es porque sabemos respetarnos y respetar los pensamientos distintos. Movimiento Ciudadano